Hola belletones, bienvenidos un día más a este canal, soy Vane Vila y hoy os traigo una súper novedad de Kerastase y es que si quieres saber qué es lo más nuevo que ha sacado, quédate a ver este vídeo. Y esta nueva gama se llama, como vais a poder ver, Chroma Absolute, que parece que sea Chroma Absolute, pero no, no iba a la T. Bueno, seguramente le voy a meter la T porque es más fácil de decir. Es una gama que acaba de salir hace muy, muy, muy poquito, pero aquí tengo que deciros que no es una gama totalmente nueva, sino que es nueva, pero lo que va a hacer será sustituir a la grama Chromatic de Kerastase, a la línea que teníamos antigua de color rosa. Lo más novedoso de esta gama, que por esto la hace tan especial, es que está enriquecida con ácidos reparadores similares a los que se utilizan para el cuidado de la piel. Por lo tanto, es algo que usualmente no acostumbramos a ver y que más adelante os voy a explicar por qué es tan importante. Algo muy importante de esta gama es que nos va a reparar el cabello desde el núcleo hasta la cutícula. Y esto es muy importante porque no todas lo van a hacer. Además, nos va a quedar el cabello visiblemente mucho más sano y sobre todo, yo creo que es lo que más va a resaltar de esta gama, es que nos va a quedar el cabello muchísimo más brillante. Y la pregunta del millón es para qué tipo de cabello o para quién va a estar destinada esta gama de Kerastase. Pues bien, está pensada y formulada específicamente para cabellos coloreados. Coloreados quiero decir que se hayan aplicado baño de color o tinte. No me vale los cabellos que tengan mechas. Si nosotros nos aplicamos un tinte y además nos hacemos mechas, aquí sí, pero si únicamente nos hacemos reflejos pero tenemos un cabello natural, esta gama no es que nos vaya mal, evidentemente, pero no va a estar pensada para nosotras. Y ahora vais a ver el por qué. Han sacado una línea yo creo que bastante amplia porque de momento, seguro que la van a aumentar, pero de momento consta de seis productos que os voy a explicar uno a uno. Y vamos ahora con el primer producto que van a ser dos y va a ser el champú. Hay dos que son de la misma gama, pero para diferente tipo de cabello. Y a mí esto me encanta porque se puede acotar más al tipo de cabello que tenemos cada una para que el resultado sea mejor. Los dos que tendremos será el Chroma Respect y el Rich Chroma Respect. Los dos van a estar pensados para cabellos coloreados, sensibles y dañados. Lo que pasa es que van a estar pensados para diferente tipo de cabello que ahora os voy a decir. Algo a tener en cuenta también es que los dos son champús sin sulfatos. Y esto nos va a ayudar sobre todo a no resecar tanto nuestro cabello ya que el color no se barra tanto y no se nos vaya tan rápido. Para entender las diferencias vamos ahora a ver los dos ingredientes que llevan, que uno lo llevan igual y el otro lo llevan diferente y así vamos a entender bien para qué tipo de cabello es cada uno. Como veis el Chroma Respect, a ver, ahí nos lleva centela asiática y aminoácidos. En cambio el Rich Chroma Respect nos lleva centela asiática que sería el mismo y ácido láctico. Empezamos con el ingrediente común que será la centela asiática. Esta es una planta muy antigua que lo que nos va a hacer tiene básicamente propiedades cicatrizantes por lo que nos va a sellar más el cabello para que nos quede la cutícula más lisa y menos porosa y también de aspecto más reparada. Hemos dicho que el Chroma Respect nos lleva aminoácidos. Que estos lo que nos van a hacer será reparar el cabello de dentro hacia afuera. El ácido láctico que será el ingrediente que nos va a llevar el shampoo Rich Chroma Respect es un ácido que aparte de ser también cicatrizante nos va a crear una película lipídica en nuestro cabello para ofrecerle más brillo. Pero ahora bien, después de haberos soltado este tostón, ¿para qué tipo de cabello es cada uno de estos? Pues bien, el Chroma Respect, que sería el normal, estaría pensado para cabellos medios a finos. Más bien tirando a finitos. En cambio, el Rich Chroma Respect está pensado para cabellos medios tirando a gruesos. Y esto es porque este lleva el ácido láctico que es un ingrediente más pesado que va a crear una película que va a recubrir nuestro cabello. En cambio este, aparte de ser un shampoo hidratante, es más ligero, más liviano. Nos va a quedar el cabello más suelto. Ya que los cabellos finos no nos podemos pasar de nutrirlos en exceso porque si no lo que van a hacer será perder el volumen y quedar más aplastados. Y esto normalmente no nos suele gustar. En cambio, las chicas pues que tenéis muchísimo cabello, que tenéis mucho volumen y que además es muy grueso, nos interesa todo lo contrario. Darle un poquito más de peso para tener también un efecto más anti-increspamiento y nutrirlo más. Por lo tanto, en este caso, este sería nuestro shampoo. Así que aquí es muy fácil si tenemos el cabello más tirando a fino, este. Y si tenemos el cabello más tirando a grueso, este. Y el segundo producto de esta gama será la mascarilla que tiene el nombre de Chroma Filler. Esta mascarilla está pensada básicamente para cabello coloreado, sensibilizado, dañado y sobre todo, quedaros con esto en vuestra cabeza para cabello poroso. Es una mascarilla anti-porosidad. Como casi toda la línea, es una línea anti-porosidad. Perdón. Y ahora bien, ¿qué es la porosidad del cabello? Lo voy a explicar ahí de forma súper breve y rápida porque seguro que algunos de nosotros no lo saben. La porosidad del cabello marca la capacidad que tiene nuestra fibra capilar de obtener, es decir, de recibir la hidratación y también de retenerla. Hay cabellos con baja porosidad, con porosidad media y con porosidad alta. Lo ideal es estar en un término medio, que quiere decir que recibimos bien la hidratación, pues por ejemplo de una mascarilla, y que también tardamos más en echar esta hidratación. Normalmente los cabellos que son muy porosos, suelen ser cabellos más bien encrespados, que lo que hacen es coger muy rápido, absorber muy rápido la hidratación, pero tal cual la absorben, se va. Por lo tanto, son cabellos que al momento se ven sanos, se ven, ¡ay, qué suave me ha quedado, qué bien! Y al rato ya es como que, ¿dónde está el efecto que yo tenía? Se me ha ido. Pues este tipo de cabellos son los porosos. Os voy a dejar por aquí unas fotos para que podáis ver la diferencia. Por lo tanto, esta mascarilla lo que nos va a hacer será rellenar todos estos huequitos que tiene nuestro cabello, que es la porosidad que va a tener nuestra fibra capilar, para rellenarlos y para hacer que la humedad, es decir, la hidratación de nuestro cabello, se mantenga mucho más para que se vea más brillante, más suave y de un aspecto más hidratado. Tenéis también que tener en cuenta que la mascarilla, yo siempre digo que es lo que más tratamiento va a tener de toda la gama. Si nosotros queremos tratar bien nuestro cabello, lo mejor es invertir en una buena mascarilla, que es en lo que realmente se va a basar el tratamiento. Y esta concretamente es bastante nutritiva, como la mayoría de mascarillas, por lo que está pensada para cabello medio, tirando un poquito hacia grueso. Quiere decir que si tenemos el cabello fino, no podemos abusar de ella. Podríamos utilizarla, pero con unos espacios de tiempo más grandes que un cabello grueso. La aplicación, ya la conocéis, la decimos ahí brevemente, tenemos que lavarnos el cabello, quitarnos la humedad, bien con una toalla o con las manos, que no chorreamos agua. Nos lo aplicamos de medios a punta, sobre todo importante, nunca en las raíces, porque nos las vamos a ensuciar de más. Y lo dejamos actuar 5 minutos y lo aclaramos muy bien con agua. Vamos ahora con el tercer producto de esta gama, que será el acondicionador, que tiene el nombre de fondant Sica Croma. Este acondicionador está pensado también para ser, evidentemente, de la gama de cabello teñido, de cabello coloreado, esto ya toda va a ser igual, pero está pensado para, sobre todo, repararlo y hidratarlo. Este acondicionador también va a tener la propiedad antiporosidad que tenía la mascarilla. La diferencia que habría entre este acondicionador y la mascarilla sería que el acondicionador es más suave. Suave está pensado para un cabello de medio a tirando a fino, ya que es más ligero, no nos va a aportar tanto peso como la mascarilla. Es decir, que cabellos que se laven más a menudo, por ejemplo, día sí, día no o cada día, este sí lo podríamos utilizar. En cambio, la mascarilla sería demasiado para utilizarlo tan a menudo. Por lo tanto, como uso más frecuente, es una muy buena opción y nos va a reparar, a dar muchísimo brillo y suavidad igualmente. Algo que también tiene a favor es que el tiempo de exposición es menor. Por lo tanto, si tenemos menos tiempo, con 2-3 minutos de dejarlo actuar después del lavado, tenemos suficiente. Vamos ahora con el cuarto producto de esta gama que recibe el nombre de Serum Chroma Thermic. Este producto está pensado para todo tipo de cabello, ya sea fino, medio o grueso. Tiene unas propiedades muy antioxidantes y además nos va a preservar muchísimo más el cabello coloreado, sobre todo de agresiones externas, pues como podrían ser los rayos UV, factores como el frío, la humedad, el calor, el estrés oxidativo. Los beneficios que tiene este producto básicamente van a ser que nos va a reducir el encrespamiento, sobre todo en los días estos que hay muchísima humedad. También nos va a dar muchísima más suavidad en cuanto a la textura y también tiene protección contra el calor que nos va a proteger hasta los 230 grados, que será lo máximo que nos va a llegar una plancha de cabello. Este producto se presenta en formato spray, que es más práctico para aplicarlo, pero tiene una textura láctea. No es un spray totalmente líquido como si fuera agua, sí que es bastante líquido, pero es como lechoso. A ver si lo podéis apreciar. Creo que lo podéis ver que no es totalmente líquido ni transparente, sino que es más bien blanquecino. Y vamos ahora con el quinto producto de esta gama, que es el más novedoso, es el más diferente y el que nos va a aportar unas propiedades parecidas, pero más intensas que todos los otros productos que os he mencionado anteriormente. Y os estoy hablando de este tratamiento que se llama, a ver si lo podéis ver, Soin Acid Chroma Gloss. Es un producto que se va a aplicar no de forma súper frecuente, como mucho una vez a la semana, ya que va a contener más tratamiento incluso que la mascarilla. Como toda la línea, será un tratamiento antiporosidad, que concretamente este lo que nos va a hacer será rellenar muchísimo nuestro cabello para darle muchísima más calidad y brillo para que se refleje más la luz. Porque normalmente los cabellos cuando se van tiñendo, cuando se van coloreando, van quedando apagados y más faltos de brillo. Y con este producto los va... O sea, nuestro cabello vamos a ver que va a volver a coger muchísimo más brillo. No olvides suscribirte si quieres estar al tanto de todas las novedades. Y hasta aquí esta nueva línea de KeraStats. Si tienes cualquier duda en referencia a esto o cualquier otra cosa, me lo puedes dejar en los comentarios. Y nos vemos en próximos vídeos.